Música Música Perdieron mi vida y caballos Y perdieron su dinero Música Música Fue un buen ritmo de noche Que ya me sorprendió Que a los primeros embarazos Fue el primero que corrió Música Fue un buen ritmo de noche Fue un buen ritmo de noche Fue un buen ritmo de noche Música Música Música